Hay una hermosa alabanza, dice mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo Usa sus palmas y alabia al Señor con todo su corazón y cantamos ¡Aleluya! Déjame decirle que el Señor está con nosotros En los cometos más difíciles ¡Sí Señor! ¡Llamamos! Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre está conmigo Una vez más cantando, dígalo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Y aunque dejan tormentas y luchas En mi barca Mi vida está confiada en Dios Y ya Dios está confiada en Dios No temeré Porque siempre está conmigo Y ya Dios está confiada en Dios Porque eres mi amigo Mi vida está confiada en Dios Y ya Dios está confiada en Dios Y ya Dios está confiada en Dios Déjame decirle que Dios tiene el control Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Porque ha prometido, Señor, siempre estar Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Jesús Señor, no te mereces, Señor En las pruebas y luchas Porque ha prometido, Señor, siempre estar conmigo Y aunque dejan tormentas y luchas En mi barca, ay, esta es Y aunque dejan tormentas contrarias En mi barca, ay, esta es No temer, porque siempre estar conmigo Y al instante la tempestad pasa Contala de clara conmigo, a una sola voz cantamos Y aunque dejan tormentas Y luchas en mi barca, ay, esta es Y aunque dejan tormentas y luchas Porque dejan tormentas y luchas Y aunque dejan tormentas y luchas Y aunque dejan tormentas y luchas No temer, porque siempre estar conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo En su nombre Gloria a Dios Amén Aleluya Nos gozamos en la presencia del Señor Que tal si se ponen de pie hermanos toditos de pie Voy a cantar el último canto Hay una hermosa alabanza dice Tú eres la luz Señor Que me alumbra y va guiando mis pies Cantamos con gozo y con toda libertad En esta preciosa hora de la tarde Aleluya Hacedor de maravillas Hacedor de podillos Tú eres la luz Que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la voz Y tú eres la voz Que me habla y me enseñaré En toda la vida es imposible Viviendo y reyendo en ti Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Y tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Y tú eres la luz Y ternura Que me lleva a amar A amar la vida es necesidad El odio no debe resistir Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Y a los día a día Señor Y es que reconocemos Que todos los días Dependemos de ti Señor Te amamos Precioso, precioso Jesús Tú eres la fuente de vida Y tú eres la fuente de vida Que sacia mis pies Y tú eres el río De agua viva Que fluye en mi ser Eres un río Si me va Camino a la vida Y va Por eso te sigo Mi Señor Y no Damos una última vez Se lo canta, dígalo Y tú eres la fuente de vida Que sacia mis pies Y tú eres el río Si agua viva Que fluye en mi ser Tú eres el río Eres un río Sin mi paz Camino a la vida Y verdad Tú eres Jesús Salvación Para la humanidad Tú eres Jesús Tú eres Jesús Tú eres tú Tú eres tú Tú eres tú Gloria a Dios Amén 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 Amén